Acacia bonariensis Acacia bonariensis, comúnmente llamada caricari, uña de gato, ñapinday, ñapindá, yuquerí o garabato blanco, es un árbol o arbusto de la familia de las faváceas, de hasta 3 metros de altura, excepcionalmente hasta 7. Es nativa del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Norte y Centro de Argentina. Crece en zonas subtropicales y templadas, hasta los 36 grados sur en Buenos Aires. Forma matorrales muy densos. Las ramas poseen aguijones dispersos, debajo de los nudos y debajo del raqui foliar. Es muy ramificado desde la base, sin un tronco principal bien definido. Su corteza es de color castaño grisáceo y muy poco rugosa. Las hojas son bipinadas, de 8 a 10 centímetros de largo por 5 a 8 centímetros de ancho. Formada por 5 a 10 pares de pinas opuestas, con 20 a 4 pares de foliolos elípticos de 3 a 9 milímetros de longitud. Las flores están dispuestas en espigas cilíndricas, pedunculadas, terminales y racemosas. Están compuestas por numerosas flores hermafroditas de color blanco amarillento, y poseen gran cantidad de estambres y cáliz piloso. Su floración es muy profusa y acontece a comienzos del verano. El fruto es una legumbra aplanada y oblonga, de color verde, que se torna de color pardo en la madurez. Contienen entre 6 y 12 semillas. Fructifica entre los meses de abril y agosto. Su polinización es realizada por los insectos. Antiguamente era cultivada para formar anchos cercos vivos en chacras y campos, debido a que es una planta espinosa. No es una especie amenazada, aunque la tendencia es que sea radicada en los campos para dar paso a actividades agropecuarias y al considerarse por algunos como una molestia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!